Arisméndil Antigua resucita y está en este momento en la gobernación provincial de Duarte. Vamos a ver qué nos tiene Arisméndil Antigua desde la gobernación. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro en la gobernación civil y provincial de la provincia Duarte en busca de información sobre este plan piloto de seguridad nacional. Y al destacar que a esta hora del día se nos ha sido imposible comunicarnos con la actual gobernadora Ana Xiomara Cortés para conseguir detalles de este plan piloto de seguridad ciudadana, el cual está programado para iniciar hoy en el sector Cristo Rey en el Distrito Nacional. Este sector será el epicentro donde el gobierno dará el pistolazo para ejecutar la primera parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, un programa que busca reducir al mínimo la delincuencia en las calles del país. La planificación contempla, entre otras acciones, que todo lo que transiten en motores deben tener un chaleco con un número de identificación, puesto que este medio de transporte, de acuerdo a lo expresado por las autoridades, es el más usado para cometer hechos delictivos. Tomando en cuenta los registros de la Dirección General de Impuestos Internos, el gobierno necesitaría alrededor de 2.8 millones de chalecos para dotar a cada motorista de uno de estos. El plan incluye el reforzamiento de la vigilancia de las carreteras con 60 nuevas motocicletas adicionales con agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre, DIGESET, y 243 camionetas que prestarán servicio en el programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Además, el plan incluye la fortaleza de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y la Violencia Intrafamiliar y se trabajará en la área ética policial y las mejores de las condiciones debidas de los policías. De igual manera, será lanzada una plataforma que permitirá la integración directa en tiempo real entre los ciudadanos y la Policía Nacional. Y nosotros, repetimos una vez más, buscando reacción para saber cuál será el primer sector intervenido por las autoridades en esta ciudad del Jaya, la cual ha sido sacudida en los últimos días por una ola de hechos delictivos totalmente que mantienen en zozobra a gran parte de la población. Nosotros estamos al pendiente de esto en vista de mantenerlo bien informado. Esto es toda la información que tenemos por el momento. Yo retorno nueva vez con ustedes al Centro de Estudio. Al Centro de Estudio. Gracias, mi querido Arismendi la Antigua. Sí, señor. Gracias por estas informaciones. Vamos a los WhatsApp, Carolina.